Este programa contiene elementos que pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Con esperanza. Es eso. Con paciencia. Con paciencia. Claro. Sí. No hay otra forma. Esas personas, desgraciadamente, existen acá y en Venezuela y en todos lados. Entonces, bueno, contra esa gente es que la poesía, la música, el teatro, la pintura, va en contra, va en contra, va en contra de ellos, o sea, de a poquito los va carcomiendo, ¿no? Que ese por lo menos es una de las esperanzas nuestras, ¿no? Que al final el arte en general triunfe. Que eso es el anhelo de todo artista, ¿no? Que eso es el anhelo de todo artista. Entonces, aún ustedes han mantenido muchos años de actividad y hay muchos discos. Este en el que cantas a Rosalía de Castro haciendo honor a tus raíces gallegas, Amor, Sol y Sombra, Antonio Larreta y Cristina Fernández, es otro disco que tenemos acá. Este es uno de los referentes mayores que hay del teatro. Bueno, muy compañero de China Zorrilla, ya que tú la... Prácticamente comenzaron juntos. Y bueno, ese fue un espectáculo maravilloso que hicieron Cristina y Taco. Taco le decimos cariñosamente, Antonio Larreta, ¿no? Porque quería decirte algo. Nosotros hemos también transitado con la poesía con muchos actores. Y es algo que nos gusta muchísimo, ¿no? Todas las noches salir distintos en un espacio teatral, pero diferente, ¿no? Con la palabra hablada y la palabra cantada en comunión. Y hemos hecho espectáculos con grandes actores nuestros. Cuando nosotros empezamos en el 76, no grabamos discos. Recién grabamos a los 6 o 7 años que estábamos en 81. O sea, unos cuantos años pasamos haciendo espectáculos. Porque era plena dictadura y la gente te necesitaba en el teatro. Porque era una forma de juntarse. Eran espectáculos que después nunca más se hizo, ¿eh? Duraban 7 meses en cartelera. Todo era jueves, viernes, sábado y domingo. Lleno completo, siempre, siempre. Fue fantástico. Fue una época maravillosa. Y hay anécdotas, cosas graciosas. Como ser cuando era un poema de Neruda, que no se podía poner Neruda. Poníamos Nestal y Reyes. Y cuando era de Ernesto Cardenal, poníamos Ernesto Cárdenas. E. Cárdenas. Cosas así, ¿no? Claro, como la gente de la dictadura no era culta ni no se daba cuenta. Así hacía Chico Buarque también. Ellos bromeaban mucho diciendo eso. Ellos no se daban cuenta que nosotros no estábamos cantando ninguna canción de amor. Era una protesta. Mirá, te digo, bueno, yo canto en idioma gallego porque vengo de una familia gallega, ¿no? Y siempre digo que cantamos lo que somos. Bueno, o lo que soy yo en este caso, ¿no? Uruguaya, latinoamericana y mis raíces gallegas. Y cuando estaba la dictadura teníamos que presentar por triplicado las letras que íbamos a cantar. Como las mandaba en gallego, ¿viste? Muchas canciones que eran maravillosas. Lo que decían era lo que nos estaba pasando a nosotros aquí. Pero como no entendían, entonces pasaban así. Y por eso creo que también fue muy importante la respuesta de la gente con la canción gallega. Empezaron a reconocer allí textos porque también se hermana con lo que hacemos con Washington dentro de la canción uruguaya y latinoamericana porque hacemos poesía gallega y canción popular. Entonces allí se comenzaron a conocer, bueno, Rosalía es mundialmente conocida, pero otros poetas como Curros Enríquez, Cabanillas, Pondal, bueno, Celso Emilio Ferreiro. Hicimos una cantidad de poetas que, bueno, que cantamos y que estaban diciendo justamente, y como yo explicaba ahí en el escenario, había pasado, se explicaba lo que querían decir. Hicimos otro espectáculo también en el Teatro del Centro que se llamó Los Pueblos del Sol. Y habíamos hecho una selección de textos aymara, quechua y azteca, ¿no? Entonces, sin respetar, fue increíble porque sin respetar, digamos, el tiempo, sino, no cronológicamente, sino texto a texto, e hicimos toda la vida de esas personas, pero que de repente un texto azteca decía a continuación exactamente lo que decía un maya. O sea, se continuaba. Era fantástico. Eso lo hicimos con Roberto Fontana. Y, bueno, eso también fue un espectáculo que tocamos 60 instrumentos en el espectáculo porque había tres músicos más, más el actor. Entonces, eso fue una repercusión fantástica porque también otro de los trabajos que hicimos con Cristina fue llevar los instrumentos de nuestra Latinoamérica a los escenarios y explicar qué era una quena, qué era un sicu, qué era un charango, y a las escuelas también, ¿no? A la secundaria también hemos ido. Entonces, ese trabajo yo pienso que, bueno, es un poco también a la primera pregunta que te hiciste, ¿cómo, por qué la permanencia? Porque no nos quedamos solamente en cantar canciones, sino que buscamos otros medios, otra forma que, bueno, que vas, de repente subís a un taxi y dices, ah, ustedes salven el examen de literatura. Sí, sí, fantástico. Eso en todos lados, porque nosotros grabamos el romance de la enamorada y la muerte. Entonces, por esa canción, cantidad de gente, claro, se la aprendía de memoria, es mucho más fácil, claro, por la música aprenderse eso, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas yo pienso que es el que nos mantiene, ¿no? Yo a veces me pongo a pensar, aquí tenemos otros discos que vamos colocando las portadas durante el programa. Washington Carrasco, Cristina Fernández, banda simpónica municipal grabado en vivo en la sala Cita Rosa. También Cita Rosa aparece por allí en el libro que ahora vamos a comentar. Lembranza, Cristina Fernández, Washington Carrasco y Cristina Fernández juntos. Nos queda la palabra. Nos queda la palabra. ¿Cómo hacen ustedes? Porque, por ejemplo, hay una poeta uruguaya que a mí me encanta, que es Idea Vilariño. Su poesía, a veces yo tengo discos de ella, su voz grabada con su poesía, ya eso es musical. ¿Cómo hacen ustedes para decidir la música para poesía que ya en sí es música? ¿Cómo hacen para decidir esa música, para componer esa música? Eso es interesante. En mi caso hay muchas formas, cada músico tiene su forma de trabajo. La mía es buscar la música que tú decís que ya tiene el poema, no imponerle una música, sino buscar esa música y tratar de sacarla. ¡Suscríbete al canal! Y además han hecho un trabajo político muy bonito y muy de fondo, que no es un trabajo panfletario de ninguna manera, sino es un trabajo muy argumentativo, muy testimonial, de mucho respeto, de denuncia. Es un trabajo hermoso. En este video, que también compartimos parte de este video durante el programa para los usuarios de la librería mediática, celebraron 30 años en el Solís. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Cómo fue eso? Imagínense, ustedes se entregan en un escenario pequeñito como ahora ha sido en el Solís. Sí, fue muy emocionante la respuesta de la gente. Fueron dos actuaciones, dos días, repleto el Solís y bueno, fue algo maravilloso. Bueno, al final allí aparece el que va a ser presidente otra vez ahora de él. Que por suerte estaba con su esposa. Y bueno, el Solís cuando estás en el escenario es como un abrazo, ¿no? Porque llegan hasta como abrazarte. Y eso era lo que sentíamos nosotros. Ese abrazo, esa comunicación, esa comunión que tenés que tener. Que es un momento, es esa noche. Porque a la otra noche no se repite lo mismo, ¿no? La gente es diferente, tú estás diferente. Entonces, cada noche, como decía Candó, un gran actor nuestro, cada noche es un extremo. Es verdad, cada noche es un reto también. Fíjense que nosotros estuvimos recientemente en Venezuela, un festival muy exitoso y muy variado que se llamó Suena Caracas. Allá estuvo Leo Maslía, estuvieron No me va a gustar y otros grupos uruguayos de nuestra América. Y fue tan exitoso, fue más de un millón de personas que disfrutó ese festival durante una semana que decidieron hacerlo dos veces al año. Y entonces nosotros les decíamos a ellos, bueno, que la próxima vez vengan Washington Carrasco y Cristina Fernández, que venga la Barnoa Carrero, que venga Viglietti. Y bueno, a nosotros nos dijeron que sí. Además, ¿cómo no les va a gustar? ¿Cómo no les va a gustar a un joven enamorado oírlos ustedes recitando a Lorca o recitando esa... y cantando? Hay idea... Mira, idea vilariño, para mí... Yo estuve a punto de entrevistarla, ya estaba muy mayor y estuve a punto de entrevistarla y después no me acuerdo que hubo un desencuentro allí, no me acuerdo y no la pude entrevistar. Y a mí me fascina es oírla, porque leerla y su vida para mí es desgarradora, es muy auténtica. Como yo creo que ustedes también permanecen y son respetados porque no hacen poses de nada. Son ustedes y esto es lo que somos y esto es lo que entregamos. Lo que están viendo, así somos, arriba, abajo. O sea, yo pienso que eso es muy importante. Yo siempre le expliqué a Cristina desde épocas que recién iniciamos que no hay que formar, crear un personaje, sino que ser normal. Incluso el canto, los dos aprendimos canto con Edi Pacheco, con Mabel Moreno en Buenos Aires, pero tratamos en lo posible de no utilizar la técnica. Si no, como hablamos, así yo te salgo cantando con la misma voz. Entonces eso, también la gente eso lo capta, eso lo capta. Que todas las mujeres en algún momento de nuestra vida nos pasó algún poema de ideas y por eso todas las mujeres la adoramos. Y por eso queremos cantarla, porque sentimos que, aunque no nos haya pasado, en alguna parte nuestra la sentimos como que algo de nosotros está ahí. Vamos a terminar hablando del libro. Cuéntenos cómo se animaron con la colaboración de Ignacio Martínez a contar la vida de ambos tan rica, tan hermosa, tan plena, tan enriquecedora también para todos en este Washington y Cristina, el poema y la canción, que también compartimos con todos durante el programa algunas páginas y algunas fotos que están en este libro. ¿Cómo se animaron a recopilar este libro? Sí, el poema y la canción. Nos animamos, mira, hacía varios libros que venían sacando nuestros compañeros, por ejemplo, Biglietti, Numa, Morales, Braulio López, y entonces nos lo propone Planeta. Y al principio nos quedamos medio, pero ¿qué vamos a contar? O sea, ¿qué es? ¿Nosotros qué tenemos que ver con eso? Y bueno, y después dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no contar las experiencias de nuestra vida? ¿Cómo fue? Fundamentalmente la relación con la música, ¿no? Cómo nosotros, bueno, en mi caso yo tuve un padre que fue actor de teatro, de radioteatro, y que era como un motor cultural. En mi casa siempre había música de todo tipo, todo, escuchábamos de todo con mis hermanos. Y bueno, y entonces eso lo cuento allí, ¿no? Porque me parecía importante que, bueno, entonces lo contamos desde niñitos, desde Washington también, tuvo un abuelo guitarrero, un tío, un padre, todos cantaban, en mi casa también, todos cantan. Entonces, bueno, comenzamos a cantar hasta que llegamos a la parte de la unión de este dúo, ¿no? Ella tenía una trayectoria de doce años de solista con ocho discos grabados. Ocho romplay. Ocho romplay. Ocho romplay. Y bueno, y allí nos encontramos en ese camino y, bueno, y se surgió el dúo. Y tan conformes, cuando terminó el libro, cuando lo publicaron, lo tuvieron en la mano, lo presentaron, quedaron contentos. Tú sabes que una de las cosas que yo dije, bueno, ¿por qué no? Y vamos a tratar de rescatar nombres de amigos, de compañeros que quedaron por el camino, o porque la vida se lo llevó, o mejor dicho, la muerte se lo llevó. Y otro porque, bueno, no llegaron, ¿no? Pero que hicieron muchísimo por esto que estamos viviendo hoy. Entonces, yo digo, ¿por qué? Vamos a hacerlo por eso, para rescatar gente inolvidable, ¿no? Por lo menos para mí y para Cristina también conocí una cantidad. Y entonces, bueno, están todos acá. O casi todos. Esperemos no haberlos olvidado. Que se animen las librerías del sur a llevar este libro a Venezuela, que sería tan hermoso para nuestros músicos y para todos conocer esta historia que hoy divulgamos en parte y que también compartimos nosotros la historia de la librería mediática con Washington y Cristina, entregándoles este libro que también recorre la historia de la librería mediática, que también es posible porque en Venezuela también suceden cosas maravillosas que son paridas desde el pueblo y desde la necesidad de todos y que son tan atacadas como son atacadas aquí por los grandes intereses comerciales. Bueno, para nosotros Venezuela es un país amado por varias cosas, ¿no? No solo por la música, sino porque acogió a una cantidad de nosotros, de gente que se fue, me emociona muchísimo decirlo porque tengo amigos que han vivido. Todos los músicos tenemos algo de en casa y en cuatro también, por supuesto. Y tenemos esa música maravillosa, ¿no? Y aparte tan diferente según las zonas, la zona es muy rica, tiene una riqueza, es fantástica. A todos que la adoramos, sí, la adoramos cuando vino acá, fue precioso ir a verla en la Sala Cita Rosa y bueno, y a otra cantidad de mujeres que ahora no recuerdo el nombre de una que me encanta, Lilia Vera. ¡Qué cosa! Y que con tanto apoyo que hay ahora desde el Centro Nacional del Disco en Venezuela, que ojalá también les editen ustedes un disco allá, sería fabuloso. Nos vamos llenos de propuestas, invitándolos a leer siempre, a leer de todo. Y yo dejo el micrófono para que nos abracemos porque también hay abrazos. Ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.